...estrellas federal, y lo vamos a presentar a nuestro amigo Ricardo Ceronero. ¿Cómo te va, Ricardo? ¡Hola, Ricardo! ¿Cómo andan? El especialista en turismo. El turismo. Es verdad. Esta nota es de turismo y a la vez de deporte. Porque la Argentina está ligada últimamente a grandes eventos, como ellos lo saben, todos lo sabemos. El Dakar, que viene el año que viene por sexta, quinta vez a la República Argentina. Que va a salir desde Mar del Plata. Va a salir desde Mar del Plata. No pasa por Capital Federal este año. No pasa, es verdad. Y también, bueno, el Mundial, la Copa América. Y el año que viene, ayer, la Secretaría de Turismo de la Nación, conjuntamente con el Ministerio de Turismo y la Autonomía Club, se reunieron porque el Rally Mundial, que está muy ligado a las tierras cordobesas, pretende que se largue desde las cataratas del Iguazú, el año que viene. En abril se largaría en Iguazú, pasaría por Chaco, por el impenetrable, el chaqueño, y llegaría a la Sierra Cordoba. El Rally Mundial que acaba de correrse en Córdoba. Claro, que ganó Sebastián Leu, que lo gana siempre, realmente. Sí, ya es aburrido. Sí, lo gana siempre el francés. Aburrido para nosotros, para él es barrio. Sí, no, no, está bien, pero bueno, siempre lo gana él. Es una buena iniciativa turística y deportiva. ¿Por qué? Porque esto abre un gran abanico para el litoral que no tenía esta clase de eventos deportivos, especialmente el Rally Mundial, donde muchos fierreros o tuercas, como lo llamamos nosotros, tantos de Uruguay como de Brasil, como de Paraguay, van a tener la oportunidad de ver el Rally de cerca. Muy bien. Ayer estuvimos hablando con el ministro Brodeck, de Misiones, que estuvo aquí el Autobús Club junto a Enrique Meche, y esto nos decía Carlos. Bueno, muy bien, vamos a ver la nota entonces, dale. ¡Vamos a ver! Es una reunión en la cual hemos sido convocados por el ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meche, aquí en el mismo edificio del Automóvil Club Argentino. Estuvimos con el presidente del Automóvil Club, en la cual hemos abordado el tema de la organización del Rally Mundial para el año 2012 en la República Argentina, y bueno, en la cual Misiones va a formar parte de esta posibilidad de que el Rally Mundial se inicie en las cataratas del Iguazú y concluyan en la provincia de Córdoba, pasando también por el Impenetrable. Básicamente la reunión se centró sobre este tema, en la cual estuvimos opinando y bueno, intercambiando ideas sobre cómo sería de acuerdo a la particularidad, porque bueno, hay una cuestión que tiene que ver de requisitos técnicos específicos que así lo requiere la categoría. Nosotros de la provincia de Misiones fuimos convocados y para nosotros realmente es un reconocimiento importante a la provincia que hay que destacar de parte del ministro Medier y del gobierno nacional de que este Rally se realice por la provincia de Misiones. Ustedes saben, el Rally es un evento que atrae a muchísima gente, tanto de participantes como de aficionados, y bueno, la provincia de Misiones en este caso va a ser elegida para tener en cuenta por dónde se va a dar el Rally Mundial. Realmente nos alegra muchísimo y bueno, también asumimos el compromiso, asumimos el desafío. Muy bien, estamos trabajando muy fuerte para recibir a muchísimos turistas. Creemos que nuevamente vamos a batir un récord. Estamos trabajando para lograr esto. Ustedes saben, vinimos haciendo una fuerte campaña de promoción del destino Misiones. Hoy Misiones se está consolidando como un destino y obviamente esto se va a ver reflejado en esta temporada de invierno en la cual Misiones tiene nuevos atractivos, nuevos servicios en cuanto a hotelería, gastronomía y como atractivos turísticos también para ofrecer de manera que esperamos y estamos convencidos de que vamos a recibir a muchos turistas de la República Argentina como turismo internacional. Que esto se va incrementando a partir de toda esta fuerte apuesta de la promoción del destino Misiones a nivel nacional, regional e internacional. ¡Qué lindo! ¡Qué ganas de estar allá! ¡Vamos a ir a Misiones! ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones a toda la gente del destino Misiones! Una noticia muy importante. Aerolíneas Argentina acaba de anunciar a partir de julio el vuelo directo Río de Janeiro-Puerto-Ugasú. Es decir, las Cataratas. ¡Buenís! Dos veces por semana a partir de julio. Eso es una muy buena noticia. ¡Qué buen flujo de turismo! ¡Fantástico! ¡Ricardo, hasta la semana que viene! ¡Gualmente! ¡Gracias! ¡Ricardo Zanonero, nuestro especialista en turismo! ¡Nosotros y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te propone esta historia! ¡Mirá! ¡Gracias! Muy bien, muchísimas gracias a la gente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Señores, uno de los leitmotiv del gran éxito de la televisión argentina en cuanto a novelas estamos hablando.